En la puta vida, película dirigida por Beatriz Flores Silva, Elisa es una joven uruguaya que sueña con abrir una peluquería, sin recursos y con dos niños a los que cuidar, Elisa rompe con su familia y comienza a trabajar como prostituta. Poco a poco se ve envuelta en el tráfico internacional de mujeres, en la puta vida, nuestro cine este domingo 10 de la noche por Telecafé.